De gira de trabajo por el Estado de Durango, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, participó en los conversatorios Gobernabilidad en México, que se realizaron en los municipios de Canatlán y en Durango. El titular de Gobernación se refirió a que en la actualidad se debe trabajar con altura, sin distingo ni colores ni militancias políticas, con el único objetivo de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Acompañado por el gobernador de la entidad, Esteban Alejandro Villegas Villarreal, el encargador de la política interna del país, comentó que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es unir esfuerzos con todos los órdenes de gobierno. Y decirles que cuenten con el apoyo siempre del gobierno federal. Yo, y ahí difiero con Esteban, no, yo no soy más que un gestor, y quiero seguir siendo un gestor permanente de Durango. Ahora, aquí a la entrada, incluso, nos entregaron varias solicitudes. Esteban aprovechó para platicarme lo que se está haciendo por Canatlán, por supuesto, comentarme el problema de la inundación el año pasado, y la presidenta municipal me decía, oiga, vamos a arrancar ya con la primera etapa del colector pluvial de la zona norte, porque me dijo, tengo hasta tanto para la primera etapa y yo ya me comprometí a que vamos nosotros a ayudarla para que la segunda etapa del colector pluvial sea una realidad. Más o menos en dos meses, me dijo, iniciaríamos con la segunda etapa. López Hernández reafirmó que con el estado de Durango existe coordinación y muestra de ello es la aprobación de la reforma constitucional de la Guardia Nacional. Recordó que el mandatario estatal, desde el primer momento de su administración, se dijo convencido de no dividir y detener la transformación de la entidad por un asunto político o personal. Por otra parte, en el municipio de Canatlán, el secretario Adán Augusto López Hernández, realizó un recorrido y dio el banderazo de arranque de la obra de infraestructura hidráulica del colector Zona Norte. Con información de Marisol Mateos, Noticias 走 en general de noches en países. Con información de Arquitectura reactivo en afraid de